Y estas son las vistas al lado de la basílica. Se respira una tranquilidad. Para que vean lo grande que es esto. Tranquilo. Muy poca gente. Tampoco es de poca, ¿no? Pero no hay casi peregrinos. Sentí una energía en ese lugar. Que no la sentí en muchos lugares. Entonces es como que creo que me quedó pendiente. Volver y sentirle. Dije, estoy acá. O sea. Con leche o lasagna.